Esta batalla Ya no aguanto esta angustia Y los tiempos desmayar Yo me siento herida En esta tormenta Pero en medio de Escucho una voz que me dice No te grita Si no me hiciste Caminaré Quería haber estado atallada Por el que tu me sustienes Tu me das la fuerza Para seguir peleando Y los tiempos desmayar Yo me hiciste Caminaré Pelearé esta batalla Por el que tu me sustienes No me da la fuerza No me da la fuerza Para seguir peleando No me doy No me da la fuerza No me da la fuerza No me da la fuerza De lo interior de ella, escucho una voz que me dice, no te evitas Y aún vente, caminare, de nuestra batalla Hoy en un de sus pies, tú me das las fuerzas para seguir el amor Y aún vente, caminare, de nuestra batalla Hoy en un de sus pies, tú me das las fuerzas para seguir el amor Y aún vente, caminare, de nuestra batalla Hoy en un de sus pies, tú me das las fuerzas para seguir el amor